Como lo comenté hace rato, cuando salió la decisión de la legislatura 22 y mandaron dos hombres, pues yo estaba desde afuera y vi y me pareció que no era una situación apropiada y correcta, sobre todo en este avance que se ha dado en la reforma del artículo primero de la Constitución General de la República. Y bueno, seguramente en una de esas decidimos hasta por dos mujeres para ir equilibrando la cosa.